¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Cuñado! ¡Cuñado! ¡Albert! ¡Ah! ¡Comás feoña! ¡Bueno! ¡Es! ¡Se acercó! ¡E! ¡Vamos! ¡E! ¡E! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No está la tarjeta! Si van los dos, diles ¡Out! Esa falta falta. Dos y una. Dos y una. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien inventado, polinesios! Te ha visto tener un tío... ¿Qué? Me gusta el tío, tiene el... No, 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 no. Yo vengo de la de Anzami y vengo de la de Anadi. Seis cinco y cinco cuatro. No siempre vas a ganar. No siempre vas a ganar. No siempre vamos a ganar. No siempre vamos a ganar. Suba, se queda mucha liga, perdón. Arriba, no lo voy a ganar, te lo pones. Pero hay que trabajar bien. A ver si ganamos los riñones 10 ya. El 1 de 10. El riñón no hemos jugado. No tiene equipo. No tiene. No tiene infantil. No, como no voy a estar. ¿Te tienes que ir a por qué? Por la llave. Ya ves. No, como no voy a estar tienes que ir a por la 36. ¿Tú vas a ir? No. No, no. Lo mejor va a ir a la 36, que me quedo. Y cuando venga mi madre, que me coje el más lejos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Sergio! 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 ¡Lo que alguien te abunen de esa mano! ¡Mira a Adri! ¡Adri! 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 ¡Viva! ¡Adri! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Serán 4! ¡Se acaba 3, no? ¡Se acaba... Se acaba 2, creo! ¿2? Sí, ¿qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Si 3-0 le va metiendo al rayo! ¡Gracias! ¡Se ha dado 4 puntos! ¡4, 4! ¡Ba trabajo! ¡4, 4! ¡Quena dejante un menos temática! ¡Aplaudiamo! ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡V review! ¡Vamos! Así corre más Si lo hago para que corra más Si, pero esto es la operación partida, que se te complica Y ver Y el otro bien Y dice no, 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 no puede arrepiar No hay que parar el partido ¿Kid? ¡Cid! ¿Kid? ¿Kid? Gracias.